En una clínica de Bosconia permanece el exalcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández, quien fue capturado en dicho municipio mediante una orden de captura vigente para el cumplimiento de una condena de 5 años y 3 meses de prisión por la adjudicación de un contrato de 452 millones de pesos sin el cumplimiento de requisitos legales. Luego de ser capturado en horas de la mañana de este jueves 12 de septiembre en un control policial vial de rutina en el municipio de Bosconia, el exalcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández Maestre, fue trasladado a la clínica Sinais Vitais de dicha localidad tras presentar quebrantos de salud, presuntamente por el impacto de la noticia de la orden de captura vigente en su contra. Fernández Maestre, quien se desempeñó como alcalde entre 2009 y 2011, fue condenado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos por el juzgado cuarto penal del circuito de Valledupar mediante sentencia del 1 de febrero de 2021, suscrita por el juez Franklin Martínez Solano. La sentencia que es de primera instancia le impuso una pena de prisión de cinco años y tres meses de prisión, tras declararlo responsable penalmente por haber adjudicado un contrato a la Fundación Zeta Chigoneshi, representada por Alex Asdrúbal Padilla Ropero, por valor de 452 millones 200 mil pesos, destinado a capacitar a la población indígena a Aruaca, sin que la entidad contratista cumpliera con los requisitos exigidos por la ley para contratar con el Estado. La captura de Fernández ha suscitado interés en torno al avance de sus líos penales, especialmente considerando que en 2022 fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia del delito de peculado por aplicación oficial diferente. Esta absolución había sido el resultado de un proceso donde se le acusaba de mal manejo de un contrato de 1.500 millones para la seguridad ciudadana en Valledupar. Se espera que en el transcurso de este viernes 13 de septiembre, el exmandatario sea trasladado desde Bosconia hasta Valledupar, para ser puesto a disposición de las autoridades competentes. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.